Hoy vamos a la música para todas ustedes que cantamos los filamos ¡Nos vemos la canción! ¡Ya voy a ser alegría! ¡Y nos escuchamos a las mujeres bobitas! Más, más, más Cuando un amor no te quiere Venga, luché a morir Es con el bosque de los perros Y aunque un carro no está aquí Y si te quiere, no te veas Va a regresar a ti Pero si te adorres de ahora está Contentar el plan de ser aquí Grita, 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 motocina Y si regresas tu decisión Nunca me fue En el azul Brita, grita, 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 audaz Cuando un macho organizara No buen piso de los perros utions Y en el azul Nos ayudamos a cantar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!